¿Qué es la salud de la salud? ¿Qué es la salud de la salud? El sistema de salud de Puerto Rico y Estados Unidos con esta cantidad de profesionales de la salud que están preparados académicamente de excelencia y que tienen unas características humanas que los distingue. ¿Qué los distingue? Eso quería preguntarle. Esta clase en particular se distingue por varias cosas. ¿Entre ellas cuáles? Eso es así. Es la clase más grande que está graduando en la Universidad Central del Caribe. Dentro de esos 153 hay 77 médicos, entre otros profesionales de la salud. El 78% de ellos son mujeres. El 50% de ellos tiene honores. Y más del 50% son primera generación de profesionales de la salud. ¿Cómo comparas con la mayor clase anterior? O sea, ¿cuál hubiese sido la segunda clase de mayor cantidad de profesionales de la salud? La que tuvimos en el 2019, que fueron 125 graduados. O sea, que se va viendo una tendencia de más jóvenes interesados en las profesiones relacionadas a la salud. Sí, gracias a Dios. Y parte del motivo de esto ha sido todas estas experiencias negativas que hemos tenido después del huracán María, los terremotos, el COVID, han motivado a muchos estudiantes a tomar la decisión por alguna profesión relacionada a la salud para aportar a su sociedad porque quieren hacer la diferencia. Han sido muchos los retos que han tenido que enfrentar, sobre todo por el problema de la pandemia. ¿Cómo la universidad ha ayudado a los estudiantes a que pudiesen lograr terminar sus estudios? Pues nosotros nos fuimos a modalidad híbrida, donde todo lo que tenía que ver con las conferencias de las clases se hicieron virtuales, muchos de los laboratorios de anatomía se hicieron virtuales y lo combinamos entonces con esa experiencia clínica que gracias a todos nuestros colaboradores, hospitales, centros primarios, a nuestros egresados de la escuela de medicina, fue posible que nuestros estudiantes mantuvieran esa experiencia clínica ayudando a todas las salvaguardas para protegerlos con el equipo de protección personal, cediendo los protocolos de COVID y distanciamiento social, pero pudieron tener esa experiencia con pacientes reales y darse cuenta de primera mano cuáles son las necesidades de nuestra ayuda, porque eso es lo que nos va a motivar a regresar después de sus especialidades y servir a nuestra ayuda. En términos de investigaciones, en esta clase en particular, ¿también han hecho alguna aportación entre facultad y estudiantes de nuevas investigaciones? Sí, tenemos nuevas investigaciones en el área de cáncer, en el área de diabetes, en el área de neurología, en el área de COVID-19. Hoy vamos a estar celebrando la otorgación de grados doctorales a dos estudiantes, a Flavia Tejeda y a Cristian Malpica, ambos excelentes seres humanos que también han estado muy activos, no tan solo en la parte de investigación, sino cómo se lleva ese mensaje científico a la población para que lo puedan entender. Esta es la quincuagésima clase. Más o menos, si tiene idea, no me tiene que dar, si tiene el número exacto, fue fantástico, pero me gustaría saber cuántos profesionales de la salud ha aportado al país durante todas esas graduaciones en la Universidad Central del Caribe. Nosotros hemos aportado a más de 5.000 profesionales de la salud a la isla en toda nuestra trayectoria. Nuestras clases son clases pequeñas, son clases especializadas y eso hace la diferencia de nuestra universidad que está centrada en ciencias y salud. A futuro inmediato y a futuro a largo plazo, ¿cuáles son los planes contemplados por la Universidad del Caribe para ampliar esa oferta a nivel de todo el Caribe? Ahora mismo estamos desarrollando nuestra escuela de quiropráctica, que es la primera escuela de quiropráctica en Puerto Rico y todo el Caribe. Ya vamos para el tercer año de la escuela de quiropráctica y próximamente vamos a estar desarrollando otros programas dirigidos al área de salud pública y certificados profesionales como el que estamos llevando a cabo ahora en la consejería en concentración de abusos de sustancias. Pues muchísimas gracias, Cualesca Crespo Rivera, presidenta de la Universidad Central del Caribe, que como ven hay mucho entusiasmo de parte de los estudiantes que ya se preparan para iniciar el desfile. Gracias por haber estado con la revista de medicina y salud pública. Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Siempre tienen un colaborador en la universidad. Gracias, vamos a disfrutar de los actos de graduación. Amigos de la revista de medicina y salud pública, yo soy Bruni Torres y ya dio inicio la quincuagésima colación de graduación de graduación de los nuevos profesionales de la salud de la Universidad Central del Caribe. Vamos a disfrutarlo. Como dice uno de mis favoritos favoritos, empezamos desde feo, feo, estamos bien, todos los días están bien, feo. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 A la gente, a los niños, a los niños, a los niños. A los niños. Podemos desarrollar el problema de la pandemia. Podemos desarrollar la clínica de vacunación en la OCC. Primero, para asistir a nuestra comunidad y nos reunirnos todos. Luego, continuamos la grana y el día de hoy que hemos vacunado cerca de 17 personas. Trae a los compromisos y responsabilidades compartidas de la paz pública entre todos ustedes. Se han impactado más de 100.000 vidas. Entre clínicas de desempeñamiento y prevención. Clínica para las personas sin hogar. Actividades de familia. Día de cobre. Zoom. Pesos. Clínica de vacunación. Distribución de alimentos. Y aspectos de la universidad entre otros esfuerzos. Desprevocemos Florianos Tejada, nuestra plaga. Gracias, Florianos. Gracias, Florianos. El trabajo, comencemos la nueva escuela de la ciencia. Y de la importancia de la ciencia para continuar desarrollando nuevos tratamientos, nuevas artesanías para la medicina y para el ser humano. Gracias, gracias, mil gracias por el ejemplo de empatía, compromiso, valentía, perseverancia, por ser esperanzas de que mañana sea lo mismo, pero que hoy ustedes están haciendo la diferencia. Un mañana donde hay una equidad social, en que las personas no quieran por falta de acceso a los servicios de salud y de calidad, en el cual no tengamos que tener, con nuestro recorrido, nacionalidad, credo religioso o preferencia sexual. Ustedes tienen las cualidades, destrezas y competencias para hacer la diferencia a lo que se va a llevar. Ustedes son ejemplos de cómo un desafío se convierte en una oportunidad. Han demostrado que cada desafío es una oportunidad para triunfar. Estos son ejemplos de ustedes, se sabe que se presentan a los dos mamales con gracia y amor. Feliz los estudiantes del programa en el que tenemos un resultado, certificado de medicina, que por favor se le va a dar. Feliz los estudiantes, 됐os y animadía. ¿Qué tal? Esas y asociaciones son parte de un ejército muy especial. Quería que luchan por ayudar a ustedes, la pandemia con las adopciones en nuestra vida. Gracias por trabajar con los numerados. Gracias por trabajar con las relaciones finales de hoy. Gracias por creer que todos merecemos una segunda oportunidad. Gracias. Felicitaciones a ustedes queridos que han sido su ángel durante su preparación académica y gracias a todos ustedes comienzan hoy una nueva etapa en sus vidas. Una nueva etapa que les comienza a estar lleno de más responsabilidades, más de muchos. Y muchas veces, después de lo que hablamos, decimos que hay cualquiera de ellos. Debe que todos ustedes están en la universidad. Pero todos tenemos que recibir estos nuevos reyes. Y estamos seguros de que lo hagan con ellos. Por eso invito a nuestros estudiantes de imagen en Médica. Asociados certificados bachilleratos con las universidades. Por favor. Asociados certificados. Muchos de ellos de trabajo. Y combinan sus responsabilidades personales con las académicas porque siguen buscando un mejor futuro para ellos y sus familias. Muchos de ustedes como papás. y se va han engañado en una zona asimilada para cumplir con los dores de formados o formas de estudiantes de una zona y psicosa son profesionales de la zona de primera línea y siéntate siempre, siempre unidos el sol importantísimo que ustedes oyen dentro del equipo interdisciplinario de todos que laboran en los hospitales y en los inscransadores gracias por ser esa amiga para tener diagnósticos más en el que se presenta gracias por sus aportaciones y gracias por decir presentes a mi y la comunidad un abrazo siempre recuerden que pueden y deben hacer la diferencia a donde van que estamos llamados a liberarnos a nosotros mismos cada día que debemos ser eternos y estudiantes como profesionales de la salud sabemos que todos los días gracias a los trabajos que hacen investigadores como clavos y como clavos tenemos nuevos conocimientos que están perfectos que están en la realidad y que no que estar en vida cada uno de ustedes tiene una misión que cumplir en esta vida servir para forjar una mejor sociedad gracias gracias por dejarnos soñar contigo y acompañarte al final del examen y al inicio de la próxima su alma madre un tercer siempre estará para ti continúen cosechando muchos besitos y lejimos gracias a todos en este momento tendremos el privilegio de escuchar un mensaje de grabación que será ofrecido por el doctor Carlos Niñado actual secretario de salud de los que no hay por favor solicitamos que se fijen en la pantalla de la pantalla y se presentará el mensaje Buenas tardes a todos quiero felicitar a todos graduando de medicina consejería de medicina y ciencia biomédica esta tierra es especial que tiene su lugar en un momento más y más complicado por este momento de la pandemia me quiero excusar por no hablar de la presencia pero bueno con su premio no lo puedo asistar pero en realidad pasar por algo es un momento muy importante para ustedes y tan verdad que como repito en este momento de la pandemia en donde muchas veces ustedes han tenido que tomar clases y han tenido que hacer muchos sacrificios para poder cumplir y poder llegar a esa agenda y ser profesional de la salud en unos tiempos en Puerto Rico porque se están viviendo con muchas profesionales se están viviendo en Puerto Rico es importante que se entienda que por más cuidado que sea porque las profesionales en Puerto Rico es gratis y tanto poder ayudar a nuestro país poder mejorar los servicios de salud de nuestros pacientes y poder ser parte de este esfuerzo de esta plenomanía de trabajar día a día con la salud de nuestro pueblo en Puerto Rico puedo hablar de un montón de desintoxicidad de la economía de mi vida como médico primario que soy y con un tipo de interés en otros lugares y minimizar el mismo acceso a servicios de salud que tenemos en Puerto Rico así que estamos en un lugar que debería que no hay situaciones en donde podemos ejercer un trabajo de la medicina en el sitio de los niños donde se están en el lugar pero eso no sucedió en los países en el país y después del terremoto en el cual yo pude tuve el privilegio de estar con un grupo de médicos enfermeros profesionales de la salud igual que ustedes que lo están logrando ahora en esos momentos en donde vemos que la vida de muchos pacientes este es nuevo no tenemos medicamentos no tenemos herramientas ahí nos tratamos en cuenta la importancia de poder tener una educación saludista de primera de poder utilizar la herramienta más allá de que sea la herramienta que tenga de poder ser clínico ante todo y el valor que tiene que uno ser parte de la salud así que yo quiero hablar de la salud y no a cualquier la salud que le hayan hecho ya la de un tengo que hacer en Puerto Rico entonces nos vamos a hacer una situación donde muchos de nuestros colegas se están ido a Puerto Rico quizás por las situaciones de la laboral por las situaciones complicadas que tiene en Puerto Rico pero es importante que vos siempre perdí ese ¿verdad? ¿porque no quise ser médico porque quise ser la salud médica porque quise cualitada a la persona de la acción y esa es lo que que se ha hecho en orden y en poco nosotros podemos ayudar nosotros podemos impactar diferentes vidas que son importantes que ustedes tengan en el día de hoy y quiero felicitarlo gracias a los que nos han dado gracias a los que nos han dado gracias a los que nos han dado y a los que nos han dado también a los que nos han dado así que vamos a seguir trabajando en beneficio del bienestar y la salud de nuestro pueblo vamos a ayudar a nuestros pacientes que al final del día son las razones de ser así que muchas gracias felicidades y bueno y repito gracias por haber logrado esto en una situación en un momento histórico tan complicado trabajo para reconozcar un poquito quiero que todos reconozcamos a Teren Javides porque él fue quien también desarrolló el sistema para el registro a mi pregadoso gracias a todos aplausos gracias a todos gracias a todos gracias a todos a los que nos han dado beneficios de haber estado en la UCC durante los pasados años es que hemos sido una familia que se ha llamado una familia así que de la misma manera que la familia se ha apoyado durante tiempos difíciles así mismo ha sido la experiencia de la UCC y por eso he podido tener que operar porque cuando he necesitado el mundo se ha unido como un pico para que los estudiantes seamos como beneficiados y podamos seguir ya fuera la meta de la UCC la universidad de la UCC y la residencia no se fue graduando no se vieron el próximo paso así que hubo otros programas mi proyecto de investigación se centra en los pecados cerebrales los infartos ingénicos cerebro-vaculares y se centraba en el rol de una proteína específica que se conoce como los transportadores del glutamato el transportador del glutamato 1 y nosotros intentamos con un compuesto que se había probado ejercía unos efectos de beneficio para los que se comen filapsia pues intentamos entonces como modelo animal de tratamientos ingénicos cerebro-vaculares en este caso de todo y mi disección fue como un pequeño twist es como un plot que está en el camino a poder desarrollarla y es que encontramos unos factores bien interesantes en cómo la edad y el sexo influye entonces en el efecto que podía tener un posible compuesto como tratamiento para la deprame cerebral bueno pues hay un poquito en cuanto siempre me gustaba la ciencia y siempre cuando yo se animaba a la doctora en la ciencia pero en el momento de la doctora me gustaba un medio seguido verdad que ya con la cárcel de la copa y cuando yo allá tenía ya una experiencia de buscar el hospital en el pronto pero me sabe que me gustaba caminar con la medicina que quiera pasar y fue así y entonces me gustaba estaba con el barrio que le decía y conseguía estaba una investigación y le decía que le decía que le decía a la médica que le decía que lo y esta posición en el centro de Colombia me gustó también a la parte de la medicina especial también para los hijos de la medicina participa de la medicina primaria para pacientes que no tienen seguro médico ni cárcel y por ahí fui comenzando de la esta nace desde la sociedad de Y a través de todo el tiempo que yo voy a estar voluntario, a lo largo de la comunidad de San Juan, a lo largo de la comunidad de San Juan, a lo largo de la comunidad de San Juan. Y entonces, es decir, que la medicina me refiria, no solo instalarme en paz, en paz, en paz, en paz, como una persona de ciudad de San Juan, y entonces, es decir, que la medicina también fue para vivir en Colombia y después de eso, por su tiempo, para estudiar física. Se puede decir que después de la tormenta de la casa, en este caso, es una tormenta donde se vino, fue un solo de dificultad, y que se le dio un poco de dificultad de la pandemia. Entonces, el problema de María es un único para servir a la sociedad de los ciudadanos que yo acudí a esta vacuna de la AMA y en acceso a servicios especiales. Y cuando hablamos de modo, y con la pandemia, justamente cuando comenzó todo el cuerpo de CIN, que se hizo en lorta, la cual es la parte de los estudiantes y mi parte de este primer grupo este año se decidió tratar de ser de verdad de compromiso con nosotros, con la verdad que también está en nuestro país, con nosotros, con los espados, por su ingenio. Y todo fue como desayuncia, entonces, que es una cosa que esperaba que yo la tenía y fui yo viendo a mis compañeros, pero en la hora de ir a final, estamos a hacer por todos los tiempos, a través de la literatura, yo creo que nos dimos en el encuentro a una de las series de eventos municipales, pero que también nos hicieron, en verdad, en una posición de privilegio, que hace usted cómo manejar ese encanto de desastre, cómo manejar la gestión, cómo manejar la pandemia, y en ese tipo de época, es decir, que ha sido el objetivo de todos. Así que, si vamos a mirar para acá, no puede pasar a la discusión, sí, fue el mal en el momento, pero también tenemos un problema de la situación. Gracias. 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 y este programa en particular es el tipo de cosas que ellos hacían. Así que, mi intención es hacerlo como cuerpo hace para acá, que hace un perfect fit en cómo hacer este tráfico en cuanto a la competencia de los cantores de este trabajo. Espero que nos acompañe más a la experiencia buenísima. Es una gran experiencia que tuve experimentado una cosa que tuve estos diez años de la generación y medicina, donde tuve crecer, para aprender, esta feliz y esta niña, de su volverme solo, pero además, para miles de personas de viajadas, aparte del mundo, dejadas. Y, a ver, creo que es porque ahora cuando vamos a hablar de esta trayectoria, todo como que es un ánimo asesino. Tengo una vez más paganas, me encuentro las decisiones, que si no son mejores para mí, que si no son mejores para mí, que si no son los que me van a proveer, es una oportunidad de darse seguro. Así que, sí, sí, sí. Y, con eso, obviamente, ustedes me van a ganar la pregunta, porque no se lo hacen. Pero también, puedo decir con mucha satisfacción que, el último de la paciencia, es permitirme, por algo que vas a hablar, que es decir, que es muy bien, que es muy bien, que es muy bien, que es muy bien, y yo sé que, eso es lo que yo diré, que a Cristo, se lo ha gustado a su favor, y por eso, en absoluto, no solo para que la gente me gusta, pero también un más grande, que es muy buena oportunidad de darme. Señor Presidente de la Junta de Químicos. Señora Presidenta de la Gran Universidad Central del Caribe. Me complace presentar a usted, los estudiantes de la Universidad Central del Caribe, que completaron los requisitos de graduación durante este año académico. Acogemos con beneficio, la presentación de la clase de graduandad y le dejamos en usted, el otorgamiento de los grados y certificados correspondientes. Señora Presidenta de la Universidad Central del Caribe. Señora Presidenta, desde Canal de Ciencias de la Salud y Tecnología. Señora Presidenta y todos presentes, tengo el honor de presentar a usted los estudiantes que han sido recomendados por los programas académicos bajo este canal de ciencias y tecnología de la salud. Y le pido a la profesora Irene Ruiz, directora del programa, que le presente a usted a los estudiantes que han sido recomendados por este programa para decidir el grado asociado en la modalidad de hoy. Muchas gracias, don Esposo. Señor Presidente, también es un placer presentar a usted los estudiantes que han sido recomendados por esta facultad para recibir el certificado de los grados asociados de resolución. El certificado de los grados asociados de homografía computadorizada, el certificado de los grados asociados de ultrasonido de diagnóstico, y el certificado de los grados asociados de homografía, a quienes unidos se pongan bien bien. Y finalmente, me complace presentar a usted a los estudiantes que han sido recomendados para recibir el grado de bachillerato en ciencias e imágenes de diagnóstico a quienes solicito se pongan bien. En virtud de la autoridad que nos ha sido dedicada, a nombre y en representación de la Junta de Cínticos y del claustro de profesores de la Universidad Central del Caribe, acepto la recomendación de esta facultad y confiero a todos y cada uno de ustedes los certificados y grados con los mejores correspondientes. ¡Esperecido! ¡Aplausos! 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 Solicitamos a la mujer que cuando se paren al frente, hay un fotógrafo que se pique para poder sacar la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Ylianis Rodríguez Nevarez, magna fundable. ¡Gracias! 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 María Pérez Rodríguez Yaniris Marzán Rivera Alucamari Gordis Tauro Muchas gracias Gustavo A. Meos Menéndez Michel Polillaga Vichelli, Magna Curada Clanimar Mercado Figueroa Palermo C. Metembie-Valentín Casandro Magna Curada Andrea N. Santiago Paolo Susanne Baird, Udawa Lianesa Lina Rivera Larechka Rosasol Karina Rosado Ramos Samirin Ann Torres Marreiro Derek Joel Sergela Romani Paola Ramos Morales Natalie Delgado Marreiro Karina Rosado Ramos Brenda Iris Meléndez Rivera Jael Arroyo Vázquez Nachalí Vázquez Santiago Suma Contada Rosita Romano Pujasco Rosita Romano Pujasco Josué E. Santiago Merced Gabriela Cintrón Cera Laila M. Sánchez Benítez Laila M. Sánchez Benítez Sujaín Rodríguez Ramos Sujaín Rodríguez Ramos Arroyo M. M. Sánchez Benítez Don Betten Rosario H. Sánchez Benítez Laila M. Martín Laila M. Sánchez B. J wichtiger Karine Santiago Génesis G. Casas-Pérez Lissandra E. Amuro Arcelada Marta L. Girardot Lissandra E. Amuro Arcelada Marta Lissandra Lissandra E. S. Solar Primándonos la presentación de los estudiantes que han sido recomendados en los programas que están ahora en las mejores ciencias de la tecnología, la autora quisiera presentar a la directora del programa de honor de consejería en un uso de sustancia, la doctora Rosalina Ramas. Quiero decirle a usted, los estudiantes que han sido recomendados por este programa para recibir el grado de certificado postmachillerato de consejería en un uso de sustancia y los estudiantes que recibirán el grado de maestría en ciencias de la salud y consejería en un uso de sustancia. Señora Presidenta, Señora directora del programa de honor de consejería en un uso de sustancia. Señora Presidenta, me complace en presentar a usted a los estudiantes que han sido recomendados por esta facultad para recibir el grado de certificado postmachillerato en consejería en un uso de sustancia y a los estudiantes que recibirán el grado de maestría en ciencias de la salud en consejería en un uso de sustancia. En virtud de la cualidad que nos ha sido dedicada a nombre y representación de la Junta de Cínticos y del claustro de los profesionales de la Universidad Central del Caribe, acepto la recomendación de esta facultad y les confiero el certificado y la maestría en ciencias de la salud con los mejores correspondientes. Les felicito. ¡Aplausos! 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 Marta Colón Rosario, marcha computadora. Keita M. Rivera Garacino. José Gabriel Feliciano Vázquez, suma cumpleaños. Pedro J. Casado Isabel, magna cumpleaños. Nicole Ramírez Flavor, magna cumpleaños. L. M. Rivera, suma cumpleaños. J. José Zasarquipeda, suma cumpleaños. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! María Isma Hernández Concepción Yesenia Mercer Bacheco Llan Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Nicolás Gabriel Mesares Oliva 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 Omar Josué Rodríguez Pérez Iván Joel Pérez Vicente Carolina Isabel Rodríguez Pérez Rodríguez Pérez 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 Rodríguez Pérez 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 Rodríguez Pérez Pérez Rodríguez Pérez 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos Aplausos María del Rocío Reyesumano. Aplausos 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 Víctor Calderto Martínez Capón Yanis García Guzmán Pudrao María Gabriela Rodríguez Martínez María Gabriela Rodríguez Martínez María Gabriela Rodríguez Martínez María Gabriela Rodríguez Martínez ¡Gracias! 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 Cristina Elisaca Rodríguez Adriana Estefanía Cueto Márquez Adriana Estefanía Cueto Márquez María del Mar Méndez Comisario María del Mar María del Mar Néstor Iman Álvarez Colón Jean-Paul Modró Jean-Paul Modró Jean-Paul Modró Carlos Andrés Dossi Torillo ¡Un aplauso! Guillermo Vic García Valle Natalia Vincárdenas Suárez 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 Gabriela Lorena Navarro Callao María Teresa Ortiz Llana Alexandra M. Ramirez Rodríguez Magna Poon Laude Rodríguez Rodríguez M. Ramirez La Isla María Rivera Figueroa Magna Poon Laude Rodríguez Rodríguez M. Ramirez Rodríguez G. M. Ramos Monserrato El Colón Monserrato ¡Gracias! 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 Gracias. Andrés Rafael Rodríguez Cain, Magna Cinta. Javiola Camus Nieves, Magna Cinta, Magna Cinta. Javiola Camus Nieves, Magna Cinta, Magna Cinta. Javiola Camus Nieves, Magna Cinta, Magna Cinta. Alejandra Marina Rodríguez Cain, Magna Cinta. Marta Miranda Marcus. Javiola Camus Nieves, Magna Cinta. 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 ¡Gracias! Rafael Ángel Rivera Segundo, jubilado. ¡Gracias! Rafael Ángel Rivera Segundo, jubilado. 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 ¡Gracias! Rafael Ángel Rivera Segundo, jubilado. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 En contra de Gracias por ver el video Tomo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al 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 video! ¡Suscríbete al video